De la partida uno hace parte del doble pivote, del doble poste que utiliza Leonel Ríos Murillo delante de la línea de cuatro. Y luego Ibargüen que juega de punta porque Carlos Darwin va con Ederson Moreno y Gil en la generación a partir de un trío de jugadores a la espalda del nueve. Deportes Tolima que ha tenido ascensos y descensos y cuando digo eso lo refiero o lo baso en lo futbolístico, lo soporto en lo futbolístico. Puntualmente está indicto, en los últimos cinco partidos no ha perdido pero solamente ha ganado uno, los otros cuatro son empates, hablo de los últimos cinco juegos. Técnico y alumno en alguna vez, tanto David como Leonel Álvarez, dos jugadores que les gusta la táctica. La pelota la mueve el Deportivo Pereira en Ibagué y en el relato de WinSport más, Eduardo Luis, el relator del fútbol. Propósito tiene la presencia del Chelo Delgado, buenas tardes, un abrazo. Uy, cuidado, se largó el Tolima, peligro y se viene el Tolima, va a robar el Lujumín, centro, balón al área, ¡cabezazo! Contra el peso, aparecía Barreiro, medían córner, se ha salvado el Pereira, Carlos Antón. Deportes Tolima en esta tarde. Hay que tener mucho cuidado, mire, cuando están tan altos los laterales y el inicio de juego es jugada corta, transporte, tenencia y demás, debe asegurarse la entrega. Porque de lo contrario sucede lo que aquí sucedió, uno de los centrales. Departamento médico no puede estar en ese partido, Gonzalo Lencina, ruptura de ligamento cruzado. Johnny Vázquez, dolor residual post quirúrgico, tampoco está en Ibagué. Johnny Jordan y Santiago Gómez, esguince de tobillo, grado uno, se ausentan de esta convocatoria. Ahí está, la pelota pegó en el palo, profesor Peláez, temblor 6 en la escala de Richter. Juan José, ¿sentiste el temblor por ahí, Angérico? En el momento en que se tiene la pelota, lateral alto, Giraldo, esa espalda, esa espalda no ha salido. Era mano de él, era mano, tranquilo, fue aceleradito. Otra toma, ve, a ver, a ver. Tiene que salir la circunferencia. El equipo tiene salida, el Deportivo Pereira, con Giraldo. Y, obviamente, al salir Giraldo, en el medio, quiebran y solamente se queda uno. ¡Atención! ¡Castro! 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 ¡Qué pepota, parce! ¡En serio! ¡Qué golazo acaban de hacer estos manos! ¡A lo vietnamito! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del nuevo grande del fútbol colombiano, del Deportes Tolima, apareció Alex! ¡Stick! ¡Castro! ¡Qué jugada armaron! Así juega el Tolima. Agarra la pelota y arma un ataque. ¡En par toques! ¡Qué jugada taquito! Y Castro definió con contundencia, con fuerza para mandarla adentro. Señoras y señores, Tolima toma la ventaja del partido, que avistaba desde el arranque. Ahora, Tolima tiene uno, sí. Tolima uno. Pereira cero, en la pantalla de Wingsport más y de Wingsportsonline.com, Carlos Antonio Vélez y el profesor Juan José Peláe lo analizan. Y después, el ataque corto, directo, directo. Dos, tres pases y gol. El balón que venía al área, atención, Giraldo. ¡Evolución! Para Betancurno. Que no le ha pegado en la mano. Claro que la mano estaba pegada en el cuervo, pero... No sé si le reclamaban. ¿Con la mano o de evolución? A ver, evolución con Juan José. Sí, sí. Él iba a rechazar para el otro lado y me parece... En el estadio, Manuel Murillo Toro. Saliendo entonces el equipo de Leo. Allí viene Jordi Joao Monroy para Faber-Kir. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cae? El árbitro da mensaje bíblico. Levántate y ándate, lo pido. Que no pasa absolutamente nada, señoras y señores. A intentarlo, eh, Will. Venía Murillo. Baraseo. Ahora sí, de Marlon falta. Tiro libre para el Pereira. Sí, quiero decirle algo. En la jugada anterior que reclamó el Deportes Tolima, de evolución, nunca vi de evolución. Y nunca la vi porque tiene que ser clara. Una evolución clara. No un error o que falló al pegarle la pelota. Se pudo haber ayudado o le pudo haber ayudado para intentar controlar esa pelota que le llegó haciendo cabriolas. Y además, él creyó que tenía asedio. El empujón arriba existe, pero quiero verlo de abajo. Sí, lo quiero ver, lo quiero ver. Exacto, exacto. Lo quiero ver. Pero el empujón arriba existe. El estotón al pie derecho, al pie derecho. ¿Pisotón al pie derecho? Sí, 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 pisotón al pie derecho. Que nosotros desde aquí no lo podíamos ver porque estaban todos los jugadores tapando. Pero que empujón hubo, empujón hubo. Ah, no, seguro. Desde aquí, desde aquí, que está en la cámara de costado, esa no era la que estaba transmitiendo, la que estaba transmitiendo era la central. Entonces, aquí se ve que hay un empujón, no se ve el pisotón. Aquí se ve un poquito más que cuando, para mí es penalti, que cuando lo mostraron en directo. Decisión, penal. Penal piste el árbitro. Penal para el Pereira. Además, además, es un empujotón que le imprime. Y este muchacho Hernández lo desequilibra, el mismo Hernández. Tanto que cae hasta mal en el lateral izquierdo. Era evidente la falta. Le va a pecar que no da ruin. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fue! ¡Atacó el arquero! ¡Se lo anunció a Chaverra! ¡Y se lo leyó perfecto! ¡Atacó el arquero, señores! Seguimos 1 a 0, Carlos Antonio y Juan José. No voy a desmerecer al arquero. Es una muy buena atajada. Y el que ataja a un penal es un héroe. Pero qué mal lo tiró Carlos Eduardo. Qué inseguridad para tirarlo. En el Deportivo Pereira, por no haber convertido esto que hubiera sido a la igualdad. Doctor Carlos Antonio Vélez, Carlos Darwin Quintero, el volante de 36 años, jugó en el Deportes Tolima del 2005 al 2007. Recordemos que fue subcampeón cuando el Tolima pierde el título con el Cúcuta Deportivo Equipo que dirige a Jorge Luis Bernal. Sí, solamente hice esa referencia para que quede claro. Por el hecho de la emotividad. Está jugando con el Pereira, en donde jugó. Juega con el Tolima. Ederson Moreno con el 20, ingresa Alejandro Piedraíta con el 77. Primera variante en el equipo Grande Matecaña. 28 minutos. Hacia adelante venía la pelota para Castro. Falta sobre Alex. Upa. Y tarjeta, ¿eh? ¡Oh! Lo rajó. Betancur. A Jordi Joao, Chelo. Sí, señor. Se presenta la primera tarjeta roja en el partido para... Hombre, en el Deportivo Pereira sobre el sector de Oriental quedará con 10 entonces el equipo del profesor Lionel Álvarez. Estaba enloqueciendo Castro Carlos Antonio, ¿eh? No, es que los dos. Ese es el sector del campo en donde el Deportes Tolima se ve más fuerte. El más atacable es el costado opuesto. El más atacable es este costado de abajo. Porque Giraldo da la espalda. William Molina viendo al líder, al grande Matecaña desde Carolina del Sur. Se la robó Barreiro. Juego para Nieto. La levanta, qué buena. ¡Castro! ¡Castro! Pasó cerquita. Una más para el equipo de Deportes Tolima, Juan José Peláez. Bueno, que no se le costaba al Deportivo Pereira salir con esa pelota jugada. Ahora con 10. Existiendo en los mismos errores. Esta la recupera bien Deportes Tolima. No reacciona al penal, a la expulsión. Un Deportivo Pereira en donde Tarno Viquitero quiere que todo el mundo salga. Pero hay jugadores que por instinto de conservación quieren mantenerse atrás. Se ve confundido el cuadro de Lionel Álvarez. Y queda ahora Hichazo. Hichazo. ¡Señoras y señores! ¡Se ha escrito la historia del primer tiempo! Está ganando el Deportes Tolima 1 a 0 al Deportivo Pereira. Todo en la exclusiva pantalla de Wingsportman y de Wingsportsonline.com. Hasta ahora, sin problemas, el árbitro central. Betancourt autoriza el reinicio del partido. La pelota la tiene el Deportes Tolima. Y en el relato de Wingsportmas, Eduardo Luis, el relator del fiel. Wingsportmas. Wingsportmas. Lástima que no le guste la liga porque aquí yo creo que dos o tres jugadores perfectamente podrían encajar sin ningún inconveniente. Es que lo que se hace bien en el segundo tiempo lo pueden hacer varios jugadores. Y la verdad es que la información, si llega bien y el jugador tiene condiciones para hacerlo, ¡A Castro! ¡El arquero otra vez! ¡Salvando Hichazo! Y se la va robando de nuevo el Tolima. Aquí viene Rovira, el pase de Bonet. Juego para Alex. ¡Castro! ¡Castro! El puño del arquero Hichazo que devuelve. El gran partido de Castro también. Sale entonces del Deportivo Pereira. En el lateral Giraldo, hablo de Bonet porque Giraldo aparte de jugar alto, no cierra la parte defensiva y por eso permite esa filtración de Guzmán, ese pase por dentro. Balón frontal, la línea se tiene que cerrar, pase frontal. Cambios en la regla, siete páginas. Circular 28 decisiones, 24 páginas. Circular 29 ensayos aprobados, 16 páginas. Y pautas actualizadas para exclusiones temporales, cuatro páginas. O sea, casi que... ¿Pero algo contundente o no? No, no, no. Están todo lo que se cambió ahora. Ok. O sea, ya hay explicación de todo lo que... No, ya está en la ley. Llegó a la... Ya se los voy a mandar. Ya está en la ley. O sea, que empecemos a estudiarlas porque eso empieza a funcionar a partir del primero de julio. Ahí está. Pero él trata de sacar el pie, ¿ah? Me parece menos violento. Él va primero al balón y se resbala. Y se resbala en la pelota. Él se resbala ahí en la pelota. Y termina entrándole fuerte, sí. Pero yo no sé, me pareció más roja aquella que esta. ¿Qué dice Peláez? A ver. A ver el árbitro qué decide. Me parece espidental. Uy, la va a cambiar. Lo rasgó. Rovira le da la mano. No la va a cambiar porque no la había mostrado. Exacto. No la había mostrado, sino que simplemente dio roja directa. Y se va del campo. Sí, es una zona sensible. No vi tanta intensidad. Él trata de sacar el pie después de que mete la suela sobre el balón. Fue expulsado también Rovira. Por supuesto que todo lo debatimos en el show, señores. Arranca Calo Darwin. Viene Calo Darwin Quintero. Abre para Everton. Moreno. Pase atrás. Calo Darwin empata con la zona. ¡Gol! Otra vez el científico Charles Darwin. ¡Gol! ¡Golazo sí! ¡Pero qué golazo sí armaron! ¡Qué golazo armaron sí! ¡De la banda del tierno! ¡De la banda del deportivo Pereira! ¡Apareció Charles Darwin Quintero! ¡Que armó tremenda jugada él! ¡La condujo y la finalizó! ¡Apareció pisando el área en el pase de la vida! ¡Porque un gol es vida en el fútbol profesional colombiano! ¡Apareció esta jugada que armó Carlos Darwin! ¡Vada a decir que se empata el partido, señoras y señores! ¡Se empató el duelo ahora! ¡Pereira tiene uno! ¡Sí! ¡Pereira tiene uno! ¡Tolima uno! ¡Lo hizo Carlos Darwin! En la pantalla de Wingsport más Wingsportsonline.com ¡Carlos Antonio Vélez! ¡Juan José Peláez lo analizan! ¡Qué golazo muchachos! Uno de los jugadores diferenciales del fútbol colombiano Lo que sí ha equivocado Deportivo Pereira en defensa Lo limpia, le lava la cara a Carlos Darwin Quintero Y sí, y él mismo se lava la cara Porque esa pena máxima, mal cobradita, no era como para él En cuanto se refiere al cobro mismo Bueno, lo mismo pasó con Deportivo Pereira Que Lionel rearmó otra vez ese 4-2 Ahora los dos están en igualdad de condiciones Uno piensa que Nieto debería de acompañar mucho más Barreiro, 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 Barreiro Y Boné, 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 Boné Y ahora dónde va a definir Boné La saca el Pereira Se olvidó de la pelota el defensor y por poco Mosquera El pase venía hacia adelante Le queda a Guzmán No, tiene 36, no es 37 Aquí viene, pero eso le decía La tiene Jormar, dejando atrás ahora para Jason Nieto El pase que venía por parte de Mosquera a Guzmán Guzmán lectura, Jormar ¡Oh, penal! ¡Penal pinta el árbitro! ¡Penal para el Tolima! ¡Muy seguro Betancourt! Y lo analizan Carlos Antón y Juan José ¡Ay, mire cómo le duele! Muy seguro el árbitro pitano La pausa La pausa de Guzmán Tan cerquita al área La pasividad en la marca del equipo pereirano Mira, Guzmán Tranquilo Nadie lo marcó Nadie le dijo nada Sí, claro El penalazo En vez de pegarle la pelota Le pega Le pega al jugador Jason Guzmán Quiere cambiar la historia Ese es el aladino del Tolima ¿Ya le paró a Patriotas? Sí Los arqueros uruguayos son buenos Lindo duelo Hichazo versus Jason ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Atajo! ¡Hichazo! ¡Gol! 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 ¡El nuevo grande del fútbol colombiano! ¡Del Deportes Tolima! ¡Con ustedes! ¡El nuevo ídolo! ¡Como lo quiere la gente! ¡Porque es un cracazo de nuestro fútbol! ¡Jason Guzmán Con un penal Se lo atacó Hichazo Y le quedó limpiecita con la cabeza ¡Ni yo me lo comía ya! ¡Señores! ¡Notable! Guzmán cambia Cuando no era el mejor momento del equipo Él brotó la lámpara para el pase y el penal Y él vacuna para poner el segundo Ahora Tolima tiene dos Pereira uno En la pantalla de Wingsports Más y WingsportsOnline.com Carlos Antonio Vélez Juan José Peláez ¡Qué jugador tenemos! ¡Qué bien juega! Y eligió el palo correcto Hichazo Solo que ataja Todavía tenemos un ratico más Dos revisiones de VAR ¡Uy! 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 ¡Error de Ríos! ¡Error de Ríos! ¡Le queda a Boné! ¡A Boné! ¡A ver Facundo! ¡A ver Facundo! ¡Hace un ocho! ¡Boné! ¡Boné! ¡Se interpuso en el camino Giraldo! Giraldo que en el segundo tiempo Ha podido jugar En el primer tiempo Sufrió el partido Y lo sufrió Lateral alto Espalda atacable Pero el Tolima hizo algunas movidas Que le tranquilizaron el juego Se lastima a Guzmán En una jugada En la que van a presionar La salida del Deportivo Para ir a por la mitad Esa salida ¡Ay no! ¡Qué golpe en la rodilla Carlos Antonio! Porque si la pelota se pierde ahí Riesgo absoluto Sería una pena Que se lastimara fuerte Guzmán Porque En la primera toma Se vio Cómo se dobló la rodilla En esta no se vio tanto Ojalá que no sea la grave En la segunda Fue Pestaña El que venía de atrás Cuando ya Guzmán Hacía posición de la pelota Y entonces Pestaña le pegan el gemelo Lo oí más en el gemelo A veces cuando se pegan el gemelo Se reten la rodilla Pero es importante No sé si ella la tenía La tenía Esta vez No es que aquí no se ve La primera imagen que vimos fue No se ve cómo se le dobla la rodilla A Jason Guzmán En la primera que mostramos Lo que pasa es que Pestaña es un grandote Y pega duro Con la pierna Ahí está ¡Uy! El impacto es muy fuerte 96 minutos Everton Al área Ahora sí la última Despejaron Y el árbitro no lo termina Señores Aquí viene Ríos Balón a la zona de calor Y el pase ahora para Nicolás Nicolás que le enganchó Le quedó para la mocha Y ahora lo puede Quedar el rebote Jesús Impacto desviado Y ahora sí se va a acabar el partido Se va a acabar Y se acabó Saluden a los líderes Tolima ganó el partido Igualó al Pereira Y quedan los dos arriba Mirándolos a todos Con 26 puntos Qué buen partido Vimos sobre todo En el primer tiempo Todo en la pantalla De Win for más ¡Gracias!